Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, mira cómo mola esta estatua de juego de guardianes. Veremos este año si los hechiceros mantienen el oro. Pero no va de eso el vídeo, como habréis visto en el título se ha filtrado el pinche gameplay del exótico de la incursión. O sea, es hardcore, es en plan ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? O sea, que puedan extraer de la base de datos e incluso las ventajas, si tiene catalizador, si no, y otra serie de datos incluyendo los diálogos de misiones y demás, vale. Desde siempre, ¿no? Desde casi siempre. El caso es que poder extraer el exótico y probarlo en plan gameplay, la verdad eso me ha sorprendido un montón. En fin, en este vídeo voy a aprovechar para comentaros otra serie de cosas, ¿vale? Y el gameplay lo vais a tener en el primer link, en la descripción, ¿vale? No quiero mostrarlo en el vídeo por si hay cualquier problema, ¿vale? Porque es esto me parece hardcore, no sé si se podría mostrar, pero os lo voy a dejar en el primer link para que no haya pérdida también en el comentario fijado. El caso es que es hardcore, o sea, me parece súper hardcore que hayan podido filtrar eso. Como os digo, os voy a comentar otra serie de noticias, pero hablando sobre esto un momento, como os digo, es impresionante que se haya filtrado de ese modo, que hayan podido tener acceso al arma y poder utilizarla. Por cierto, se ve increíble, ¿vale? Como habréis visto, si habéis visto el gameplay que os he dejado linkeado, tiene dos daños, solar y estasis, y tiene una pinta increíble. Habrá que ver qué tal pega, pero por lo que decía el que lo probó, pega bastante duro. En fin, ahí habréis visto el gameplay y hablando de filtraciones, también se ha filtrado por ahí la cinemática de la incursión y se han filtrado más datos que personalmente no veo necesarios compartir, ¿vale? El gameplay creo que es algo interesante, curioso, ¿no? Que no te va a cambiar la vida, en plan que no es como el lore o algo así que dices, joder, esto sí que es un giro argumental. Así que el gameplay no me parece ningún problema, pero probablemente habréis visto por ahí cinemáticas porque he visto un montón de gente subirla, como tres o cuatro o cinco canales subir la cinemática final de la incursión, entre otra serie de datos, y creo que ya no hace falta, hay un montón de cosas que jugar, que cubrir actualmente, un montón de lore que leer y demás, así que creo que podemos esperar a este viernes jugar la incursión, pero bueno, haced lo que queráis, esa es mi opinión. Y ahora vamos a hablar sobre un par de cositas que han cambiado aquí. Para empezar, aquí tenemos el archivo de equipamiento excepcional donde podéis obtener tormenta de azogue, ahora no sé por cuánto, la verdad, y esto de hecho no sé si lo podéis obtener si no habéis reservado, bueno, no sé si lo podéis obtener si no habéis reservado porque no me ponéis los requisitos, eso tendríais que checarlo vosotros, pero como veis se puede obtener ahí en caso de que la hayáis borrado o cualquier cosa, hecho, supongo que se podría comprar ahí, porque si no básicamente vas a colecciones y ya está, en fin. Aquí tenemos otra serie de armas, ¿vale?, que son las más anteriores, ¿vale?, de temporada de los atormentados, de los tesoros y de los serafines, ¿vale?, las distintas armas, como veis, cuestan cifrado excepcional, lumen, fragmentos y fragmento ascendente. Si no lo hiciste con cualquiera de estas, ahora puedes ir por ellas. Y, lógicamente, pues, lo mismo se aplica a las anteriores, claro que estas ya estaban, así que si te interesa cualquiera y ves por ellas, y por cierto, esta Sparrow es la más rápida del juego, por el caso de que no lo sepas. Y, por cierto, ojalá apliquen la misma velocidad al resto de Sparrow, os haga algo con eso, ya hice un vídeo, pero dejemos ese tema. Algo muy interesante es que, además de tener las armas rituales, por cierto, esta no la obtuve, porque es que ¿quién jugó temprano? No voy a hablar sobre eso. El caso es que podéis obtener todas las armas, incluyendo las que no tuvisteis el chance de obtener. Venga, voy a sacarla de ahí, solo por tenerla. Y lo interesante es que ahora van a añadir todos los ornamentos también. O sea, puedes hacerte con los ornamentos, lo cual es genial, ¿sabes? Igual hay alguno que te mola mucho, aunque no te guste, por ejemplo, jugar vanguardia y dices, mierda, este ornamento está guapísimo. Lo mismo con el resto de ornamentos que podéis ver aquí. Están prácticamente, de hecho, todos, al menos los de las armas rituales recientes. Hay algunos que faltan, de hecho, de los que eran más anteriores, si no recuerdo mal. En fin, ahí los tenéis. Si os interesa, ya sabéis cómo conseguirlos. Y además de esto, también tenemos nuevas aventuras New Light. Si sois veteranos, no las habréis obtenido directamente, ¿vale? Tenéis que venir al archivo de aventuras aquí, a la terminal, y extraerlas de aquí. Aparte que yo ya saqué las mías, ¿vale? Hay una nueva en particular, que es de Arbalesta. Y como os comenté en el vídeo, para subir niveles, ¿vale? Para subir de nivel, estas aventuras, aunque ya las hayáis completado con otros personajes, aunque no os interesen, ¿vale? Varían a hacerla simplemente por subir experiencia de forma pasiva. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, las de New Light, en particular la última de Arbalesta, por ejemplo, es que no te pide nada. Te pide matar enemigos, te pide hacer bajas con habilidades, te pide hacer algún evento público, puede ser, y básicamente lo haces sin querer. En fin, sí. Esas son algunas de las novedades y también lo del gameplay del exótico, que era lo más importante. Decidme qué os parece y si tenéis ganas de la nueva incursión. Personalmente estoy más hypeado por la incursión ahora mismo que lo que estaba por el DBC. La verdad es, ahí espero encontrar alguna que otra respuesta sobre el lore y como no cubriremos todo tanto las mecánicas, haremos una guía de la incursión, el lore y, lógicamente, haremos un directo día 1. Así que atento a eso. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. ¡Suscríbete!